Por mi darte la vuelta Aún no puedo cambiar la madre que te quiero Siendo sinceros, estando juntos nunca fue el último ni el primero Y si tu me dijeras que a mi lado te quedas Encontraría el modo de que ya nunca volvieras No es que no te quiera, te quiero a mi manera Pero me vuelve a separar, solo cualquiera Te pregunto bien, si me dices que ahora tú estás muy bien Que soy yo el que no te quiere ver Si no es amor, no sé qué es lo que es Que el malo soy yo, como si no supieras Que te he soñado con la vida entera Como si no supieras Que yo te busco ante la...